Bueno y continuando con este tema, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado recurrió este jueves al embargo a las cuentas del PRD que fue sometido por dirigentes de ese partido. Se trata de una demanda en referimiento al levantamiento de oposición de las cuentas que conoce la Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Hay dos acciones en ese sentido, una incoada por un grupo de dirigentes nacionales que la basen bajo el criterio de que el presidente del partido o el expresidente del partido, el ingeniero Miguel Vargas, terminó su periodo. Esa es la justificación de esa oposición. Esta se incoó antes de que él terminara su periodo. Y hasta que no se impongan las normas disciplinarias que se requieren en el partido, siempre va a haber personas que violenten las disposiciones estatutarias, las disposiciones normativas, constitución, como lo han hecho definitivamente en la historia del devenir de todos estos procesos. Esta fue la primera audiencia que se conoció por esta causa y estuvo presidida por el juez interino Joan Hernández. En tanto que será a las 10 de esta noche cuando Miguel Vargas dirigirá una locución a través de una cadena de televisión donde se espera que convoque al Comité Ejecutivo Nacional.